IT y TIC son lo mismo, IT es en inglés Information Technology y en español se le dice TIC, que es Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Por qué? Porque se refiere ligeramente más, o el enfoque es más, hacia la informática y la comunicación, o sea, las telecomunicaciones, o sea, las redes, ¿no? O sea, todo eso es TIC. IT es lo mismo, pero no necesariamente tiene ese enfoque hacia la comunicación, hacia las redes, hacia todas esas cosas, es simplemente Tecnología de la Información. ¿Por qué no estudian TIC? ¿Por qué no les parece femenino? ¿Por qué no les parece de niña? Vivimos en una cultura donde se les ha dicho, ay, es que corres como niña, toda la vida nos han dicho eso, ¿no? Corres como niñas, que chillas como niña, es que eso es de niña, pareces niña, todo ese concepto como si fuera algo negativo, cuando somos la mitad de este planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos esa percepción dándoles la exposición? O sea, tienes que ser expuesto a algo para entenderlo y para que te interese. Si nunca estás expuesto, ¿cómo vas a saber? Entonces, estas niñas, yo no culpo a nadie de decir, es que no les interesa la ingeniería, pues, ¿por qué les interesaría si ni siquiera la conocen? No saben lo que es, no saben a lo que nos dedicamos, no saben qué tan divertido puede ser o no, ¿no? Entonces, no tienen esta visión y, por lo tanto, no están expuestas a ello y, por lo tanto, no tienen interés. Entonces, nuestra intención es eso, exponerlas. Porque es lo que nos mueve, o sea, porque es lo que mueve nuestro mundo, es como te comunicas, es como haces las clases ahora, las clases se dan por internet, es como tienes una videoconferencia. Todas esas cosas con las que vivimos diario, la televisión, la computadora, el internet, todo, absolutamente todo, tiene detrás ingenieros, absolutamente todo. Entonces, puede ser nada más el usuario, o puede ser el que lo crea. Entonces, el interés para las niñas es eso, es decir, yo no quiero nada más usar, yo quiero hacer. Y con eso, cuando tú aprendes a hacer esas cosas, cuando tú aprendes que puedes hacer esas cosas, es el poder de cambiar al mundo. Tú puedes cambiar al mundo. Y esa es la cosa, ¿no? Si tienes que ser en cuenta. Hour of Code es, como te decía, es una iniciativa abierta y gratuita, entonces, lo único que uno tiene que hacer, literalmente, ese fue el proceso para nosotros mismos, es meterte a hourofcode.org, que es esta, pues yo lo llamo como un conglomerado, pero no es el término correcto, es un grupo de empresas que decidió hacer esta iniciativa y decidió crear Hour of Code junto con otras, por supuesto, específicamente para con este fin, ¿no? Los niños y las niñas se interesen en la programación. Te metes a hourofcode.org y ahí están directamente todos los tutoriales que se te puedan ocurrir, de todas las temáticas que se te puedan antojar. Literalmente, nada más es meterse, darle click al tutorial que te gusta, que se te antoje y seguirlo, llevarlo a conclusión. Gracias. 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 Gracias.